mis amores de Belén, que hubo que más como están de ahí como siempre con motivación con energía echando pa'lante puyando ese burro y perepito honcarlo, honcate mis amores y desde aquí desde mi mueble rojo, ustedes saben que amo el rojo, es mi color favorito, me encanta, me encanta simplemente les traigo hoy un nuevo viento, pero bueno antes de que comencemos a hablar de la materia central de este video mis amores, decirles como siempre que aquí estoy transmitiéndoles toda la buena energía, toda la motivación, toda la bendición, luz blanca de sanación para mí y para ustedes, comparto y reparto todas esas bendiciones que diariamente segundo a segundo llegan a mi vida y bueno como seguimos repartiendo y compartiendo bendiciones, salud, motivación, aquí les traigo hoy algo que me habían pedido y que ya estaba pa' salir, ya se estaba cocinando mis amores, cocinando, les cuento que con este video les lanzo el nuevo programa principiantes, si mis amores ya me lo habían pedido entonces ahora vamos a tener dos programas principiantes, ¿cómo vamos a manejar estos programas principiantes? antes de entrar en materia vamos a manejar programas principiantes 1, programas principiantes 2 y se van a hacer cada uno por 6 semanas o 45 días, entonces hacen programas principiantes 1, programas principiantes 2, después sí o sí hay que pasar a las otras rutinas ¿cómo van a pasar a las otras rutinas? manejando su propia resistencia, manejando su propio peso, no que porque la otra usa 20, 30 kilos, yo también tengo que usar 20, 30 kilos, no, cada cuerpo es único y diferente y solo ustedes conocen su resistencia yo no les puedo decir, trabajen con medio kilo, si probablemente aguantan un kilo, ok, entonces ahí tienen que medirse ustedes y aprender a conocerse, es súper importante que aprendan a conocer su cuerpo, ok, el cuerpo aprendan a conocer su cuerpo, ok, estoy hablando de serio bueno, ¿para quiénes son estos programas principiantes? estos programas principiantes son 1, para personas que nunca han hecho ejercicio, que es la primera vez que van a hacer algo nunca se han movido, han llevado una vida sedentaria 2, para personas que entrenaban antes y dejaron de hacer hace 3, 4, 5 meses ejercicios porque la resistencia lamentablemente se pierde y también les sirve para esas, sobre todo mujeres, que en esos días que ay tengo cólico, estoy inflamada, inflammation, no tengo ganas de hacer mucho voy a escoger un videito de esos de principiantes y lo voy a hacer en estos 3 días o hago los 3 videitos principiantes, ok entonces, para esas 3 personas nos sirve este programa principiantes y por aquí ya llegaron, que no me quieren dejar trabajar, pero bueno, yo voy a seguir hablando también, ¿saben para quién les sirve? para personas que tienen problemas de rodillas esto no es un programa, unos ejercicios para personas con problemas de rodillas eso no existe, existe rehabilitación de lesiones, que es otra cosa entonces yo nunca le voy a poner un programa aquí, un entrenamiento que diga programa ejercicios para personas con problemas de rodillas porque eso lo tiene que hacer un fisioterapeuta de acuerdo a la valoración que le dé a su lesión o un ortopedista en los casos más grandes, ok entonces es importante que si tienen alguna dolencia, alguna afección en la rodilla o cualquier otra articulación, rodilla o patela consulten a un profesional, ok no pongan en manos de cualquiera su salud yo no soy médico y yo les doy el consejo siempre de que acudan al profesional de cada rama siempre estos programas van a estar acompañados de una buena alimentación, ok yo no les puedo dar un plan de alimentación a cada uno yo incluso los personalizados quienes hacen el plan de alimentación es mi nutricionista ¿por qué? porque yo no soy nutricionista o sea, si ustedes encuentran un entrenador y nutricionista graduado en nutrición, fantástico pero yo no soy graduada en nutrición, ok yo hice, yo me gradué dos veces como entrenadora en Costa Rica y en Colombia y cuando uno estudia por entrenador hay un curso que se llama un módulo que se llama nutrición deportiva pero eso es muy a grande rango eso la verdad no nos da el conocimiento total o tan específico que tiene un nutricionista para armar un plan de alimentación, ok entonces por ahí si pueden acceder a un nutricionista mucho mejor este programa principiante es bastante accesible en cuanto a ejercicios entonces las personas que tienen problemas de obesidad les queda perfecto aquí no hay saltos a lo loco ni yo voy a poner a una persona principiante como hemos visto en videos virales que si uno les aplaude el esfuerzo una persona que tiene un grado de obesidad grande hacer unos saltos a lo loco hay que cuidar las articulaciones y uno como entrenador tiene que hacer una buena planificación de los entrenamientos ok no todo es saltos a lo loco no crean que porque si no hacen burpees no van a conseguir resultados ok van a ver la diferencia en mi programa principiante 1 y programa principiante 2 estoy más vieja en el programa principiante 2 se me asustó este niño ya mi vida ya anda a dormir anda a dormir mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida ay un chiquito lindo de mamá bueno mamá es que yo tengo que seguir trabajando bueno y se acabó el momento de amor con mi pelu ay quería que le diera cariñito se me asustó el programa principiante 1 estaba yo más joven mucho más joven eso hace como 5 años estaba más joven en ese momento yo tenía como 20 clases en gimnasio yo comía y comía y por más que comía me costaba sostener la masa muscular porque tenía demasiadas clases y yo soy muy eléctrica yo debo reconocerlo yo no voy a una clase haga no yo tengo que hacer con los alumnos porque es mi forma de motivar por eso aquí en el canal las rutinas son completas yo les he dicho es muy fácil que yo venga aquí a presentarles una ronda de cada rutina ay es muy fácil y yo les presentaría videos dos veces dos videos por semana si quieren rutinas de una sola ronda yo se las presento y así van a tener como 14 rutinas en la semana pero a mi me gusta hacer los entrenamientos completos porque también son mis entrenamientos es la forma en la que yo entreno entonces el programa principiante es uno no nos veis palencia estaba más joven menos arrugada arrugas menos arrugada van a poder ver la diferencia para que ustedes no se desesperen porque en este momento yo estoy con unos kilitos de más vean ya llego aquí otra vez con unos kilitos de más y me está costando deshacerme esos kilitos vean este amor pero voy poco a poco voy a mi ritmo voy a como de palencia reyes no me fijo en nadie más es mi experiencia es mi cuerpo es mi trabajo ok ya incluso me mandaron exámenes de laboratorio de todo nuevamente porque en mi familia hay tiroides y otras enfermedades lamentablemente entonces tengo que hacerme estos exámenes para ver qué pasa y de ahí la nutricionista va a ajustar mi alimentación ok voy a llevarme a este niño ya ven el chacho está definitivamente terrible pero bueno por ahí va entonces no me desespero hay que vivir su propio ritmo cada quien tiene un ritmo de vida diferente no se desesperen si no ven los resultados en la misma semana en que iniciaron un plan de alimentación el cuerpo necesita su tiempo necesita asimilar el cambio que les tengo dando entonces no hay que desesperarse yo tengo que bajar como 3 kilos de grasa y aquí voy paso a paso entonces no se me desespere eso para que vean y pueden ver la diferencia a mí entre el programa principiante 1 y el programa principiante 2 ok ¿qué más puedo decirle? bueno, no que ustedes podrán decir bueno, no pero yo sabía que yo no soy principiante ya yo he hecho ejercicio perfecto fantástico pero siempre va a haber una persona que necesite este programa principiante y ahí es donde nosotros actuamos como conectores de una información entonces yo les agradezco enormemente que compartan este programa principiante siempre hay una persona que quiere empezar siempre hay una persona que dejó de entrenar siempre hay una persona que se desmotivó y nosotros podemos ayudar entonces a compartir el programa principiante porque no sabemos a quién podemos estar sacando de un hoyo como una información por pequeña y por insignificante que parezca ok entonces compartan el programa principiantes hay tantos casos de obesidad hay tantos casos tan tristes que yo no quiero hablar de obesidad porque a mí la obesidad me dan ganas de llorar o por encima de lo que otros toman como burla para mí la obesidad es un problema grave ustedes saben que mi mamá falleció por un infarto por obesidad y eso es algo que a uno lo marca para toda la vida no quiero llorar entonces yo los invito a que si pueden animar y motivar a otras personas lo hagan porque estamos como les digo yo estamos el lema de este canal uno de los lemas de nosotros y ese lema no nos lo puede quitar nadie eso es de Ipalencia Reyes familia de Ipalencia Reyes seguimos robando vidas al sedentarismo seguimos trayendo vidas a la salud entonces compártanlo no sabemos a quiénes pueden ayudar si o no bueno aquí abajo espero sus comentarios que han lanzado el nuevo programa principiante van a ver dos listas de reproducción programa principiante 1 programa principiante 2 van a seguir con su calendario muy fácil va a tener ahí todo su lista de reproducción no hay pierde y mira que amor el que está por aquí hoy es bueno hoy parece el día de la madre niños el día de la madre que están tan amorositos conmigo niños mis amores de Berén ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes mi respeto mi bendición la bendición de Dios de la vida para mí para ustedes comparto y reparto mi bendición nos vemos en un próximo video me dejan aquí abajo sus comentarios yo voy a atender a este muchacho que hoy parece el día de la madre para él quiere estar solo con mamá chao trinchi por favor ¿qué le pasa a mi niño? ¿qué le pasa a mi peludo? ay mamá yo quiero un amorcito de mamá un amor de mamá sí yo quiero un amorcito de mamá yo quiero un amorcito de mamá yo quiero un amorcito de mamá